Aprendiste a tirar. Esta es mi oportunidad ahora. Vamos a pasar esto por ahí. Yo te lo voy a llorar a mí. ¿Qué te supones? ¿Qué es? ¿Qué sabías? No lo han negociado. No sé si tú sabías, ¿eh? No sé si tú sabías entonces, ¿qué es? No, pa. Oye, ¿qué es lo que es? Ya la loca, pa. No, estamos aquí. ¿Ves lo que tú dices? ¿Qué hiciste? Dime, con el papel. ¿Con el papel? ¿Lo tomaste de una vez? Compadre, de una. Yo lo primero que hice fue eso, eliminado. Ya, y háblame. ¿Qué investigaste con la vaina del teléfono? Muchachos, yo llevo el teléfono donde el pana mío siempre, como te dije. Y él me dio la coordenada desde la última vez, la última llamada donde él estuvo. Claro. Y vamos a caer de allá, ¿sabes? Yo te traje de bajito. Tú sabes que tú no puedes casar. Ey, ey. Eso fue el prestado que se lo cogió al jefe. El jefe ni sabe que yo ando con eso. Fue agachado. ¿Claro? Claro. Y no tenemos jola de jefe, ¿por qué? Oye, ahora tiene un plomazo, va a tomar lo clásico con eso. Eso fue nuevo. Vamos a caer de allá, entonces. Claro, eso se va a poner bueno para allá abajo. Ani, ven. Ya tú sabes. Joven, el Señor le bendiga y Dios quiere salvar su alma. Una predicadera. Ay, Dios. Usted no entiende. ¿Qué vaina? Comete tipo. Dice la Biblia que el forniquero no entra a los reinos de Dios. ¿Pero qué cantaleta, varón? ¿Cómo usted puede decir eso? La Biblia dice que el que no trabaja que no coma. Papelita de mí. No se puede hacer... ¿Cómo eso se compra? No se puede hacer trabajo como te fuera. No se puede hacer trabajo como te fuera. No se puede hacer en Jesús. Varón, me da un par de cervezas con eso no está armado. ¿Qué se va a hacer como eso? Dios quiere salvarle. Sáquenle provecho. Este es un día tan maravilloso que Dios está tocando cada corazón. Los corazones vacíos no funcionan, varón. Si yo me da una de mí, yo puedo comprar cervezas. Si tú quieres dinero, tú prefieres dinero y no un tratado. Tienes que la ubicación con esta sola. Vamos a pelear. Toma cuánto es aquí, colonia. Con tu lado, güey. El día primero de lasはzafásse el poco el porno. El día primero de lasはzafásse, el porno. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Dejate matar de pendejo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡���io de la puta! ¡Aquí me vienen a cobrar todo lo que me debe! ¿Que hice? ¡Grande suerte se me fue домой! ¿Dónde diablo eso que se metió a este tipo? Él piensa que yo no lo voy a localizar, eh. No, pero eso va a bajar nítido, mi loco. Cuando tú salgas en esa vaina. Cuando yo prenda, haga la cuarta. Güey, ¿qué es lo que? Tranquilo. Si por casualidad usted no me ha visto a ese chamaquito por aquí. Pero mira. Ya tengo pedida que no lo voy a ver. Es candela, es candela. Es candela. Claro. El chamaquito anda acelerado, a mí no me cae bien. Oigan, que lo que, yo tengo una vuelta bacanísima. Al que me lo consigue, a él, me lo localiza, le voy a dar 50 mil pesos. Coño. Y el que me lleve la cabeza de él, le pago el doble. Le doy 100 o 150 mil de lo grande. No, ¿por dónde le han empezado a dar 50 más? No, no, no. Pero ve acá. Papá. Un agente, compadre. Tú sabes, tú no tienes que asegurarse con eso. Es más que yo le voy a decir, el que me lleve la cabeza de él, le doy 200. Ahí estamos hablando. Ahí estamos hablando. No, no te preocupes. Ustedes me hacen esa vuelta. No te preocupes, que nosotros te vamos a josear. Y tú no tienes dónde tirarte, lo que sea. No me retenezco ahí para hablar. Oye, compadre por los cuartos, nosotros. Miren, cualquier vaina, ahí está mi número. Ahí está. Ustedes me tiraron, oyeron. Siempre en ambas carnes, ahí tienen un menudo heavy. Ya ustedes saben. Ok, está todo. Te cuidas por ahí. Pero bien. Pero bien. No, yo voy a josear eso, papá. Pues mi loco, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con qué? Claro, vamos a combinarnos, mi loco, para que... Ya combina aquí. ¿Usted no ve que fue a mí que me dieron el número? Pero ve acá, mi loco. ¿Y esa chacha? ¿Y esa chacha? ¿Y esa chacha? ¿Y esa chacha? ¿Usted no ve que fue a mí que me dieron el número? Yo voy a josear lo mío. Yo josear lo mío por mi lado. Tranquilo. Yo voy a ver con qué tú vas a llamar. Pero bueno, acá. Ok, pero yo... Está todo, está todo. Esa de eso, yo voy a josear mi hombre. Cuidado. Pero ven acá. ¿Y cómo él se cree que son 200, papá? ¿Tú estás loco? Con esto me quito yo de la carrera, eso es... No, mi madre, que sí, ese es mío. Donde quiera que se mete ese loco. Son 200, papá. 200, no son 200 de día. Ven acá, que yo tenía muchos que no venían por ti. . ¿Qué lo que pasa? Tranquilo. Yo creo que no confío en nadie. De anne, porque todo el mundo me quiere matar. No, tranquilo, tú sabes que no. No, mi loco. ¿Qué es lo que pasa? Tengo una noticia, mi loco. Cuidado. No, tú sabes que no. ¿Qué me hace a mí confiar que tú tampoco me quieres matar? No, tú sabes, mira, yo ando desarmado y no, tuve que no tengo baja. Claro. Estoy moca, estoy moca porque los que me dijeron una carrera para matarme, tú sabes. Y tuve que matar a uno y me escape al otro. No, mi loco, lo que pasa es que... Discúlpame, que te rompí la caberna. No, no me pares. Toma y excúlame y explícame rápido lo que es. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un tipo por ahí que anda a dar recompensa por ti, por la cabeza tuya. ¿Qué tipo es? Es un tipo con mucho mollo. No, ya no me digas, yo sé quién es. Y ya he mandado uno porque hay un tipo por ahí que lo con el colgato y todo. Yo sé que te han frenado para que te cuide. ¡Candela, mi hermano! Vamos. No se vayan como el sol. Ya no. Sí ha ganado el otro. No, no. ¿Por qué no te metiste el pajarito? No va a ser que me luchas ahora con lo duciente, una vaina que eso te ha ganado ya. ¿Dónde fue? ¡Sal! Que sigan viniendo, yo sigo resolviendo con ellos. Cansado que estoy. Y ahora con esta, con esta si yo voy a resolver bacán. Voy a ver ahora. ¡Suscríbete al canal!